¡Ay! ¿A qué hora se va a acabar esto de la mudanza? Ya no veo las horas de irnos a la casa de la Lorenza. ¿Qué haces, María Sara? ¡Ah! Pensé que me ibas a pegar. ¿Qué haces levantando esa silla, Estela? ¿Vos a tu edad? ¡Ay, querida! No te olvides de que este brazo que tengo es biónico y tiene mucha fuerza. Para mí levantar esto es como nada, mi amor. Es como levantar una pluma. ¡Ay! Pero por favor, qué impresionante. ¿Y qué más podés levantar? ¡Uy, bueno! Esta silla no me cuesta nada. Puedo levantar una mesa, una heladera y arrojarlos a diez metros. ¡Ay! Pero qué fuerza, qué fuerza. Claro, me lo habías dicho. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Por qué te llevas la silla? No entiendo. Ah, porque esta es mi sillita preferida. Todas las mañanas y todas las noches, cuando me voy, me siento a meditar, lo hago acá, en mi silla, mi amor. ¡Ay! Pero esas son mañas de vieja, Estela. Yo no tengo veinte años. Tengo ciento tres. ¡Ay! Ciento tres. Pero, ¿cómo se puede tener ciento tres años? ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¿Y vos cuánto tenés? ¡Ay, querida! Querida, ¿qué me estás diciendo? Yo tengo setenta años, tampoco es tanto. Bueno, no es tanto, lo sé, pero... ¡Qué sé yo! Es lo mismo que yo te diga, es una vergüenza tener setenta. ¡Ay! No me lo hagas pensar, porque lo estoy sintiendo de esa manera. Tener setenta años. Por favor, si hay algo con lo que no puedo convivir, es con mi DNI. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué más? Por la edad, querida. ¡Ah! Yo con mis libretas, ¿sabes? Convivo lo más bien. Si lo que más quiero es vivir mucho. ¡Ay! Pero, decir tener... Decir tengo ciento tres años, Estela. Por favor, no podés, no podés. Y encima, uno te ve levantar esa silla, con esa fuerza de gorila. Es que no, 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 parecería cosa de mandinga, mirá. ¡Ay! ¡No lo menciones, querida! ¡No digas eso! ¡Ay! Pero, ¿qué miedo tenés? No es que sos tan católica, no le vas a tener miedo a mandinga. ¡No me lo menciones, por favor! ¿Y qué hay? ¿Qué hay que te diga lo de mandinga? ¡No me lo menciones, María Sara! A mí no me gusta, yo soy muy católica. Y aparte, no tiene nada eso que ver con que yo tenga fuerza, querida. A mí me han hecho una operación. No, no sé. Para mí eso es cosa de mandinga. ¡Cállate! ¡Ah! ¡Cállate! Te digo, infeliz desgraciada. Pero, ¿cómo me vas a hacer este? ¡Lo voy a hacer de nuevo! ¡No me vuelvas a decir eso! ¡Ay, mi silla! ¡Ah! Mejor me la llevo. Y tú, escúchame una cosa, piojosa, rastroja, maladada. Señora, por favor, no comience con los insultos. ¡En mi casa! Digo todo lo que quiero y todo lo que se me canta. ¿Me entiendes? ¡Cállate la boca! Si ahora mismo no te saco de mi casa, es porque tengo algo que proponerte. ¿Qué cosa, señora? Mientras estés acá, no vas a ser empleada de esta casa. Muchas gracias, señora. Vas a ser empleada de mi empleada. ¿De su empleada? ¿De Milagro? ¿Sí? Vas a ser la empleada de ella. Yo a Milagro la quiero mucho. Ella se acercó a mí en un momento difícil. Y ahora que tú estás acá, le voy a ofrecer tus servicios, querida. Vas a lavar su ropa. Vas a atender su cama. Le vas a servir el desayuno y la vas a atender como si fuera una reina. Señora, yo estoy embarazada. ¡No se te nota! Así que más vale que hagas lo que te digo. Porque si no, se van hoy mismo de mi casa. Está bien, señora. Esta es su casa y... Yo si tengo que atender a una persona, lo voy a hacer. No se me va a caer ningún anillo por eso. Ni que tuvieras anillos, querida. Es una manera de decir. Y sí, tengo. Franco me ha regalado algunas alhajas. ¡Hm! ¡Alajas! Esas alhajas que te regaló. Fue una herencia que le dejó su abuela, la madre de Leandro. Mira, Celeste. Espero que atiendas bien. ¡Ah, Milagro! Porque si no, ya sabes, te echo a ti. A Franco y a Leandro inmediatamente. Serás la culpable de que ellos queden en la calle. Señora, ¿por qué se ha ensaneado tanto? ¡Ah, ya no quiero escuchar esa palabra! Pero señora, ¿qué le hemos hecho a Franco y yo? Solamente nos hemos querido y nada más. Yo nunca te acepté. Siempre que hice una chica de alcurnia para él. Pero, ¿sabes qué? Ya no me interesa. ¿Qué me puede interesar ese desobediente asqueroso? Señora, ¿por qué hablas así de Franco? ¡Cállate la boca! No me hagas estirar más la lengua. ¡Desaparece de mi vista! Mañana comienzas con tus labores de empleada. ¡De empleada! ¡De mi empleada! Si para ti eso es una humillación, recoge tus porquerías y vete con Franco y Leandro a la calle. No, señora, lo voy a hacer con todo gusto. Con permiso. ¡Asquerosa! ¡Asquerosa huevera canastera mazamorrera! No, ¿cómo se pudo haber fijado el otro en esta deshilachada? Pero si tengo que decirle a Franco que no es mi hijo, se lo voy a decir. Así que más vale que no me encuentre, porque me van a encontrar. ¡Ay, no! Más vale que no me busquen, porque me van a encontrar. Mamá, ¿qué haces ahí? ¡Levantate! ¡Ay! ¡Ay, hija querida! ¿Pero qué te pasó, mamá? ¿Por qué estabas en el suelo? ¿Qué pasó? ¡Ay, lo que pasa! Es que estuve hablando con Estela, porque andaba levantando una silla con su brazo biónico. ¡Ay, sí! La vi, la vi, la vi. Y bueno, nada, le dije a la vieja puta esa de que, nada, que era impresionante verla. A una vieja de 103 años levantando esa silla y que, nada, que parecía cosa de mandinga eso. Y agarró y me pegó dos sillazos, querida. ¡Ay, vos también, mamá! Sabés que esa vieja es re catolicona. ¿No ves? ¿Qué? ¿Qué hay que sea católica? Bueno, pero es una chupa sirio. En una de esas se sintió ofendida. Pero no es para que me pegue un sillazo, querida. Ay, acompáñame a la cocina a ponerme hielo. ¡Ay! Estas peleas de viejas, mirá. Hace mucho que no venías a visitarme a Ricarda. Y bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Ahora, Ricarda Ford, de pasar a ser, de ser una empresaria, he pasado a ser prostituta. ¿Te estás quejando de las órdenes de mi tía Lorenza? No, para nada, para nada. Si la flamante gobernadora lo dice, yo me tengo que prostituir junto con Soraya. ¿Y qué tal? ¿Recibís clientes? ¿Cómo te está yendo? Y bueno, sí, imagínate. Nosotras los travestis siempre trabajamos. ¿Nosotras? ¿Pero Soraya también es un travesti? No, me refiero a las de nuestro género, querida. Siempre trabajamos. Siempre los tipos quieren una verga ahí atrás. Una verga de una mujer. Porque ellos nos ven como mujer con pene, ¿viste? Ay, bueno, pero si es una orden de mi tía Lorenza, la flamante gobernadora, es algo que lo tenés que cumplir. Y lo cumplo al pie de la letra. Así también he depositado la mitad de mis ahorros a nombre de ella. ¿Y cuánto depositaste? 50 millones de dólares. Porque yo tengo plazos fijos, pero en mi caja de ahorro en pesos tenía 100 millones de dólares. Y bueno, hice el depósito a la mitad. Muy bien, cumpliste al pie de la letra. Yo no entiendo cómo yo antes estaba tan en desacuerdo con mi hermana. Y desde que vi la televisión y escuché a Lorenita, ahora estoy de acuerdo en todo. Bueno, vine a visitarte. Así que quería decirte eso. No vengo porque el trabajo es arduo, la tarea es terrible, es un trabajo a espaldas mojadas, y Soraya también. Está todo el día pata abierta. Tuve que ir a comprarle un cuadriderm porque le salió hongos. Ay, tiene que lavarse más la vagina. Sí, sí, por supuesto. ¿Me acompañas hasta el baño? Quiero que me ayudes a ver si es que tengo ladillas. ¿Vos las conocés? Yo sé cuáles son. Ay, acompáñame al baño porque me pica, ¿sabés qué? Parezco un perro de la calle como me rasco todo el día. Vení, vamos, por favor. Sí, ahora vamos. Ay, de última. ¡Espadol! ¡Espadol!